10 variedades de hierbas aromáticas Las hierbas aromáticas son imprescindibles en todas las cocinas del mundo. Dan aroma y sabor a los platos, pero ¿sabes para qué sirve cada uno? Principalmente se pueden separar en varios grupos. Las aliaceas, de olor característico y hoja carnosa. Las apiaceas, de tallo singular estirado. Y las láminaceas, de tallo aéreo. A continuación te recopilamos 10 de las hierbas más usadas tanto por sus propiedades para la cocina como por sus beneficios para la salud. El laurel Es una de las hierbas aromáticas más populares a nivel mundial para aromatizar estofados, guisos, caldos y salsas. Tiene un aroma fresco y dulce, por eso complementa muy bien carnes y grasas. La albahaca Es una de las más utilizadas dentro de la cocina, sobre todo en Italia, para pastas y salsas como el pesto. Se puede consumir tanto fresca como seca y añade un agradable aroma y sabor mentolado. Tiene propiedades antiinflamatorias, antibióticas y antimicrobianas, además de aceites esenciales. La menta Una de las más conocidas y usadas por su frescura y olor. Tiene propiedades medicinales y es muy a aprovechar en la cocina tradicional. Combina a la perfección con chocolates, kebabs, yogures e incluso con productos médicos y de estética natural como perfumes o cremas. El orégano Tiene un sabor intenso y algo picante, utilizado sobre todo en secos para platos de pasta, pizza, ensalada, pescados, salsas o arroces. Incluso se puede consumir en fresco si se añade al final de la cocción. También es un ingrediente ideal en medicina natural, ya que su uso en infusión alivia la tos y la digestión, por ejemplo. El perejil Estrella de la cocina francesa y utilizada en todo el mundo. El perejil tiene notas picantes, frescas y un poco amargas. Es perfecta para todo tipo de alimentos, ya sean asados o cocidos. Aporta gran cantidad de vitaminas y es un diurético excelente. El cilantro Muy utilizado en Latinoamérica, China, India y el sudeste asiático. Es la guarnición perfecta para hacer aderezos y sopas. Es un gran antibiótico y antiinflamatorio y también puedes utilizarlo para combatir la indigestión. El romero Planta típica del área mediterránea. Se suele usar seca principalmente en asados de carne como cordero o pollo y también como condimento en pescados o arroces. Además, aporta beneficios digestivos y es muy útil en problemas de hígado. El tomillo Esta planta de hojas pequeñas tiene un aroma intenso y especiado. Se utiliza como condimento de carnes en asados y estofados. Tiene propiedades antisépticas, espectorantes y es bueno para la memoria. El eneldo Es el tallo del hinojo. Es muy delicado y con sabor suave y se utiliza principalmente para condimentar pescadas como el salmón o la trucha o vegetales como patatas o zanahorias. ¿Y el cebollino? Con un toque muy ligero a cebolla pero un poco más suave. Es el ingrediente perfecto para preparar salsas y para decorar platos. Se recomienda consumirlo fresco y sus frutas también se pueden utilizar y consumir por su sabor delicado y bonita presencia. ¿Qué otras hierbas aromáticas conocen? Déjanos en los comentarios de este vídeo cuáles son. Gracias por su visita. No olvides suscribirte, darle a like y compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!